¿Por qué es un entrenador que tiene una grandísima experiencia? Es un entrenador que ha estado en los mejores clubes. Es un entrenador que tiene una ilusión por ser seleccionador tremenda. Y porque creo que en este momento, ante un equipo como el que tenemos y de tanta calidad, necesita también un entrenador a esa altura. He ganado a Rusia como un entrenador que estaba entrenando en el Dinamo de Moscú. Y este último año, pues todo el equipo técnico de los Estados Unidos pertenece a Club. Es decir, compatibles y sobre todo lo que hay que tener es la dedicación, la capacidad de trabajo y sobre todo la concentración. No, no, eso yo nunca lo he dicho. A Pepo Hernández se le destituye por otros motivos y están especificados y me remito a mis palabras siempre, no a lo que digan en la prensa. A veces lo que ocurre es que es una mentira de tanto decirlo, pues que quieren convertirla en realidad. Yo en este caso, naturalmente, había una falta de confianza y esto pasó. Pero aparte, ya vuelvo a decir que según tiempo pasado, ya hemos tenido un entrenador como Aito, que por cierto, ha compatibilizado y lo ha hecho muy bien. Y a partir de ahora se abre una nueva vía, que es la de Sergio Escriol. Bueno, antiguamente eran las cosas diferentes, ¿no? Pero ahora es el problema de comunicación, los problemas de conocimiento, los problemas de transferencia en todos los aspectos. El equipo que hay aquí montado por parte de la federación, pues yo creo que en este momento es un entrenador idóneo en todo lo que es la federación y desde luego para su presidente, que es el que tiene que tomar la decisión. Cuatro años. Vamos, todavía no hemos firmado unidad, pero aún no hay ningún problema en ese sentido. Estamos todos de acuerdo, hay muchísima ilusión y a trabajar, que es lo que queda.